Cuando concluyan mis ojos este sueño de la vida No hables de mi partida con blasfemias, con el ojo Dos tratemas bien de inocos ante el altar de María Si ves mi cama vacía y mi biblioteca sola Piénsame que fui una ola que en el dulce mar moría Si llegas a estar tristona en una tarde lluviosa Si te encuentras silenciosa y el pesar no te abandona Evocar que la corona de mis preciados laureles La seña a tus cienes fieles Con un eco de tristeza que esa es para el poeta Una gota de sus mieles Por más que te encuentres triste No vengas hoy a mi tumba Porque el viento está que zumba Y la lluvia aún persiste No importa si me ofreciste Venir a darme tu llanto No vengas pues tu quebranto Te lo envidiará el ciprés Y se te llenan los pies De fango del campo santo Ven más bien en la mañana Pero me alejas las penas Tráeme de las verbenas La fragancia más temprana Y hasta una gaita azuliana En tus labios mensajera Que hable de mi ribera Y que a mi oído taladre Para cantarle a mi madre Que haya en el cielo me espera